saludos hola un abogado de santiago señores perdió la vida de una manera trágica lo acribillaron le entraron en su vehículo en su vehículo iba y le dieron con todo no se sabe quién todavía el incidente ocurrió en la comunidad de la ciénaga ubicada en la zona norte de santiago igualmente en redes sociales circulan vídeos que muestran cadáveres de la jurista con manchas de sangre sobre el torso vídeo o fotos que nosotros no podemos colocar por el tema de la comunidad de youtube y por cuidar también la imagen de nosotros y de ustedes de lo que vean a través de este medio el referido audiovisual se puede ver que el cuerpo sin vida de reyes se encontraba dentro del automóvil blanco mientras las autoridades pertinentes inspeccionaban la escena del crimen hasta el momento la policía nacional no se ha dado información sobre este caso no han dicho todavía responsables responsabilidades y demás de acuerdo con una fuente bueno primero antes de la fuente quiero que ustedes vean este resumen en vídeo que nos ha preparado nuestro director melaza difuminado algunas imágenes por el tema que ustedes dominan el tema de la comunidad adelante melaza bueno pues ya después de ver el vídeo de acuerdo con una fuente esta ocasión no fue la primera vez en que desconocidos atentaron contra la vida de changuito puesto que déjeme decir el nombre correcto del abogado santiago reyes santiago reyes conocido como changuito anteriormente este fue víctima de un tiroteo también en la comunidad el deceso de reyes marca otro capítulo de los violentos casos que terminan se terminan con la pérdida de vida sufrida por abogados en santiago siendo uno de los casos más sonoros en esta naturaleza en el basilio guzmán también guzmán tenía más de 32 años de experiencia en su profesión le quitaron la vida a tiros en la entrada de su residencia en el sector los cerros en gurabo una mañana de junio del año 2022 pero este caso se suma a otros con santiago reyes son cinco abogados los que le han quitado la vida en la ciudad corazón pues ya la policía nacional comunicó que junto al ministerio público están realizando las investigaciones del lugar en torno a este vil acribillato a manos de desconocidos del abogado santiago reyes mendoza conocido como changuito y como ya les dije en la ciénaga de santiago el vocero de la dirección cibao central el capitán fernando pérez valerio informó que en este momento la fiscalía de santiago y la policía científica están realizando las pesquisas al auto en el que el jurista se trasladaba al momento del hecho hasta el momento no hay detenido por el deceso del abogado santiago reyes en un audiovisual como dije ya se puede observar las condiciones desfavorables en que quedó su carro un carro marca toyota corolla de color blanco donde el acribillado jurista se transportaba santiago reyes es el quinto abogado que le quitan la vida a tiros en la ciudad corazón hecho que se espera sea esclarecido por las autoridades y que sean sometidos a la justicia los actores tanto intelectuales como materiales del mismo el abogado frey zarzuela fue acribillado el 12 de febrero del año 2023 asfixiado dentro de su vivienda eso fue el año pasado no hace un año todavía dentro de su propia vivienda y posteriormente trasladaron su cadáver en las proximidades de un río en la delgada en donde el cuerpo fue levantado varios días después los imputados por el deceso de zarzuela son oliver calderón soriano luis gabriel taveras y jehuizón durán cruz también el togado basilio guzmán que le mencionábamos hace un ratito fue ultimado a tiros el pasado 20 de junio del año 2022 afuera de su residencia ubicada en los cerros de gurabo en su momento la familia de guzmán mediante un comunicado de prensa indicó que en torno al hecho fueron informados de que el jurista recibió amenazas por personas relacionadas con procesos que tenía a su cargo al jurista también amancio herrera turbí este es el tercero lo acribillaron a balazos cuando éste se dirigía a su oficina en la avenida las carreras otra víctima también fue este número 4 el abogado 12 del fin díaz quemado y con heridas de armas blancas este fue hallado el 21 de octubre del año 2016 en la comunidad el flumen en la entrada del distrito municipal la canela también en la provincia del cibao jose del fin díaz fue de 51 años fue hallado con el cuerpo rodeado rodeado de neumáticos que lo colocaron y luego los incendiaron luego de que le infrieron heridas de armas blancas repito los nombres santiago reyes changuito el más reciente el otro es freddy zarzuela también basilio guzmán amancio herrera turbí y el quinto jose del fin díaz estos casos señores pican y se extienden la ciudad corazón uno de los lugares que nosotros amamos visitar todavía está bien encendido con estos temas de los abogados que muchas veces por enfrentar intereses personales de algunos terminan perdiendo la vida hoy hablamos del caso de santiago reyes y agregamos los cuatro anteriores desde el año 2016 los más recientes 2023 y otros 2022 que también terminan con la vida de seres que tienen familias de gente que tienen alguien que le espera casi siempre enfrentando intereses de particulares y asumen el control bueno todavía ninguno de estos casos han sido declarado estos como delincuentes sino que han sido casos que aparentemente por sus defensas o acusaciones pues terminan de esta manera que opinan ustedes de esto que creen de nuestro planteamiento dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram en facebook en twitter como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo